Ser feliz, pero también es una decisión, claro, claro que sí, pero ahí les va con esta reflexión que estamos haciendo, a ver si no les cargo la mano, miren ahí les va, a veces ser feliz tú está genial y a veces ser el medio para que alguien sea feliz, eso es el mensaje que hoy te estoy dando. Yo busco ser feliz, pero yo no me centro solamente ahí, porque hay mundo, porque hay gente a mi alrededor, entonces buscar la felicidad en ocasiones genial, pero también fomentar, favorecer, propiciar que mi pareja sea feliz o generar condiciones para que conecte más fácil con la felicidad o con mis hijos, con mis hermanos, con mis papás, con mis socios, eso es súper, súper consciente. Esa es súper consciencia, a ese terreno es el que quiero que empiecen a ir, eso es madurez interior, eso es madurez espiritual, pero también refleja un poderío, una fortaleza de espíritu en tu propio, en tu propia alma. Es que es bueno, es bueno trabajar, reflexionar sobre esto, de hecho es ahí, aquí, donde está el punto más delicado en las relaciones humanas. ¿Cuándo ceder y cuándo mantenerte? Pero decía, es ahí donde en la práctica conectas con el equilibrio perfecto, porque o todo para allá o todo para acá, por eso les decía, pues estás gateando, ahí van, ahí van. Pero ese no es la expresión sabia, la expresión madura, la expresión poderosa. Angélica, Angélica, Améterio, estaríamos equilibrando lado espiritual, lado terrenal, al ser tú primero y en otras ocasiones ser primero el otro. Hombre, Angélica, hasta da gusto, por eso ya ven, no les fallo aquí en los en vivos. Claro, Angélica, por eso decía, ahora verlo desde esa perspectiva cambia todo, porque vean ustedes que la mayoría de las personas están todavía, no, todo gana, todo, lo bueno para mí, lo mejor para mí. Está bien en una parte, está bien, es que no hay ningún conflicto, el detalle es que si siempre buscas y quieres lo mejor para ti, eso te va a llevar tarde o temprano al desequilibrio. Y aquí el arte de la vida consiste en aprender a conectar con el equilibrio. Ay, 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 dice Américas, ay, Metelio, qué fantástico. Sí, por eso hace dos mil y tantos años, una persona que logró esa conexión suprema con su ser, dice, ya entendí este asunto, ya lo entendí, ya entendí en qué consiste el arte de la vida. Que implica obviamente la conciencia, cuál es, encontrar el punto de equilibrio en todas las cosas. Por eso cuando las personas dicen, dicen, ganar, ganar, yo los escucho, digo, está bien, pues estás en esa etapa, y tú no, Emeterio, no, yo no. En realidad, yo lo planteé de una manera distinta, yo incluso digo, acepta la derrota, para que puedas incluso abrazar mejor el triunfo. Pero hay momentos de derrota y hay momentos de triunfo, así funciona la vida. No hay solamente triunfo, no hay solamente derrota, pero cuando lo vives desde la conciencia, lo manejas de una manera distinta. Entonces, cuando las personas dicen, ganar, ganar, eso no hay, eso no existe. En ocasiones, tú le das prioridad a alguien para que tenga un mayor beneficio que tú. Y está bien, no está mal. ¿Cuál es el conflicto? En otra ocasión o en otro momento, a mí me tocará tener un mayor beneficio. Y a la persona, un menor beneficio. No hay ningún problema. No hay algo que te genere algo terrible. No, es empezar a balancear. Es ahí donde está el trabajo de la conciencia. Ese es el despertar en movimiento. El despertar en el día a día, tu conciencia, tu luz. Por eso te decía, no busques siempre ganar, pero tampoco busques siempre perder. No, 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 no. Estás así o así. Por eso le decía, equilibrio. ¿Cómo sueltas para ser feliz si dejaste de conocer la felicidad? Es una condición. Es una experiencia. En primer lugar, no es la primera vez que vives eso. Hay una ley que explica todo lo que vivas en felicidad o todo lo que vivas en esos grados de sufrimiento, no es la primera vez que lo has vivido. Segundo punto, todo lo que se presenta en tu vida, con estas características que tú nos compartes, es porque si algo se está repitiendo, por eso es decir, eso que tú nos compartes ya alguien lo vivió. En tu clan o tú mismo ya la viviste en otro momento. Todo lo que se repite, tanto el universo como el inconsciente, busca que tú lo detectes, que tomes conciencia para que lo sanes y lo resuelvas. Porque si no lo sanas y no lo resuelves, se vuelve a repetir. Así funciona esto. Entonces, hoy tienes una oportunidad que te ofrece el universo, que te ofrece la vida. Primer punto, por eso te decía, eso que vives, ya lo viviste en otro momento, te dieras cuenta o no, lo supieras o no. Pero ese no es el asunto. El asunto es de que eso entonces es un mecanismo que se está presentando en tu vida con la intención de que puedas sanar algo en ti. De que puedas equilibrar, que puedas resolver, que puedas superar desde la sabiduría, desde ese amor infinito que se encuentra en ti. Y es un arte, es un arte muy, muy, muy poderoso.